El golpe en Bolivia no se entiende solo por un hecho de ideologías de izquierda y de ultraderecha sino en particular por una disputa internacional de los vastos recursos naturales de Bolivia en particular el litio y los hidrocarburos, las reservas de gas y el agua dulce pero hablando del litio es muy importante señalar lo que pasó ahorita en el golpe de estado y un poquito antes que poco se ha comentado es que Bolivia se había aliado con Alemania, empresas alemanas, para explotar e industrializar el litio y un día antes o dos días antes del golpe de estado se tumbaron el contrato con los alemanes ¿para qué? porque todo indica que los golpistas ya tienen negociados entregarle todo el litio boliviano a un multimillonario de Estados Unidos, a Elon Musk que se ha convertido ahorita en el principal consumidor de baterías de un litio porque produce una serie de vehículos eléctricos 100% y que cada vehículo necesita cuando menos 15 o 20 kilos de baterías lo cual es algo relevante, están otra vez entregándole a Estados Unidos pues finalmente la producción del litio mundial que es como que el futuro energético y se lo están quitando a Alemania y también a China que ya habían tenido acuerdos con Bolivia para industrializar el litio tiene mucho que ver también el golpe de estado con el tema del litio vale la pena hacer rápidamente un repaso sobre esto y es que de entrada vemos, esta es una muy buena gráfica Bolivia tiene las mayores reservas mundiales de litio tiene 9 millones de toneladas de litio que es una salecita, es un gran salar y en esta salecita se utiliza para varias cosas pero lo más importante o en lugar a dudas lo más valor valor es las baterías de ion litio y todo el mundo sabe cuáles son, no sabes cuáles son las baterías de ion litio ah, pues son todos las baterías los que utilizan los celulares, los que utilizan también los vehículos, los electrodomésticos, etcétera, etcétera estas son todas las baterías de ion litio y se imagínense cuán importante es este recurso natural para hacer obviamente todos los aparatos electrónicos ahorita todos necesitan baterías de ion litio y entre más haya un impulso a las energías renovables todavía más entonces es importante rápidamente hacer un repaso de cómo está o cómo están las cosas en bolilla sobre el tema del litio este es un muy buen artículo dice así el litio es considerado un mineral estratégico y crucial para el desarrollo de la electrónica en el consumo masivo y por lo tanto necesario para las industrias con mayor grado de desarrollo tecnológico o sea, para las grandes potencias en Bolivia en 2007 mediante un decreto se declaró reserva fiscal a la totalidad del territorio nacional o sea, el litio boliviano es de los bolivianos en 2008 el gobierno de Evo Morales declaró prioridad nacional la explotación de los recursos evaporíficos del Salar de Uyuni y 10 años después en 2017 se formulcó una ley que crea la empresa pública yacimientos de litios bolivianos bajo la tutela del ministerio de energías todo el litio lo iba a explotar una empresa estatal dicha decisión refleja la estrategia nacional de industrialización del litio en Bolivia a fin de basar en la cadena de valor agregado para precisamente crear baterías de ion litio en 2018, el año pasado la empresa alemana ACI Systems, ASISA fue seleccionada como socia estratégica de YLB que es la empresa estatal boliviana esto es importante y dice 10 previos al golpe más precisamente el 4 de noviembre el golpe fue como el 10 el gobierno de Bolivia anuló dicho acuerdo o sea, aquí en esto también es importante ver cuál es la razón del golpe y así es ya buscando en notas de Reuters ¿no? en 2018 Alemania aseguró un vasto acceso a depósitos de litio en Bolivia se dieron en 2018 el 12 de diciembre una asociación para el uso industrial del litio una materia clave para la producción de células de batería ¿por qué a Alemania le interesa tanto el litio? ojo, porque los alemanes ¿cuál es una de sus principales industrias? los vehículos y los vehículos nuevos futuros van a ser los vehículos eléctricos y en ese sentido los alemanes están un poco atrasados y es algo medio extraño que suceda con los alemanes porque un estadounidense Elon Musk multimillonario ha dado pasos importantes con un nuevo vehículo que son los Tesla que son 100% eléctricos entonces Alemania está buscando desarrollar su propia industria de litio ser su propio proveedor de baterías y un litio para desarrollar su propia industria porque si no tendría que estar confiando en los chinos o también en los estadounidenses que tienen también grandes reservorios de litios y los alemanes decían no, no quiero pero entonces ¿qué pasó? llegan las elecciones y empieza todo el proceso la convulsión social alimentada por Garme y ella por la autoderecha está toda esta violencia tremenda de los llamados frentes cívicos y en uno de estos un frente cívico fue y presionó antes del golpe al gobierno de Bolivia para que echaran atrás el acuerdo firmado entre Bolivia y los alemanes y precisamente el 3 de noviembre de este año repito días antes del golpe ¿no? se vinieron para abajo el acuerdo firmado los planes de Bolivia para fabricar y comercializar baterías de litio junto a esta empresa Asi Systems sufrieron un revés tras la anulación de un decreto este esto se sucedió por el activismo del comité cívico poticinista que había movilizado la población y organizaciones de Potosí en este lugar precisamente para ¿no? tumbar el acuerdo ¿quién es este cuate? bueno ¿quién es este grupo? bueno este grupo lo dirige un golpista o sea los golpistas de Bolivia tumbaron el acuerdo ¿quién es? ese es el camacho ¿no? el principal golpista es el del comité cívico Santa Cruz este mono es Pumari este es el líder del frente cívico poticinista y el que hizo una serie de manifestaciones violentas protestas violentas allá en este lugar para tumbar el acuerdo tumbar el acuerdo entre Bolivia y Alemania este cuate uno de los golpistas ¿no? o sea ese es es importante señalar que los golpistas le quitaron a Alemania un muy buen acuerdo para desarrollar este baterías pero claro donde también los bolivianos iban a ganar porque la condición de Evo Morales es la siguiente pueden venir empresas pero aquí en Bolivia van a van a fabricar las baterías aquí van a poner sus fábricas de olitio no es que se las van a llevar ya no 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 aquí le han atrapado a los bolivianos no habían querido Corea del Sur Japón y otras y si entraron los los alemanes pero ¿qué pasó? pasó algo medio extraño en todo esto esto es importante esto es un buen artículo que se llama el litio la clave del golpe en Bolivia y dice un analista ruso tres días después de las elecciones en Bolivia las acciones del multimillonario norteamericano Elon Musk se incrementaron después de dos periodos de pérdida en la bolsa o sea es un episodio extraño o sea empezamos a ver un actor estadounidense metido aquí no hay que olvidar que es un accionista de la empresa Tesla que es una de las que está fabricando autos a partir de lo que son baterías de litio o sea empieza a señalar esta analista porque todavía no hay claridad hacia a qué el país se le va a dar pero todo indica claro que va a ser Estados Unidos pero a qué empresa que sin embargo las acciones de Tesla como aquí lo vemos este día se vio este día no este dos días antes estaban malos y vemos como de repente suben las acciones de Tesla y van subiendo conforme el golpe de Estado va teniendo éxito y va deponiéndose Evo Morales por qué razón suben las acciones de Tesla de este multimillonario Elon Musk que fabrica vehículos eléctricos pues la ese sí es claro es una este una 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 adivinanza bueno es es obviamente mi opinión porque él está metido en el tema del litio en Bolivia que le interesa apropiarse del litio en Bolivia porque porque como los alemanes él quiere ser no su propio proveedor de una materia prima para sus vehículos que es el litio vaya lo más lo peor es que un día después del golpe Elon Musk anuncia que va a construir una fábrica de baterías iones litio en Alemania algo medio extraño pero que tiene que ver mucho Giga Berlín porque pone así Giga Berlín porque es el anuncio porque sus sus fábricas se llaman Giga Factory no Giga fábricas y que son las que construyen esa Elon Musk construye sus propias baterías entonces dice que va a ir Alemania a instalar una fábrica de baterías iones litio o sea un norteamericano llena a Alemania a construir vehículos americanos en Alemania no o sea una gran restriegue por así decirlo de al orgullo alemán o sea es increíble eso es lo que está haciendo Elon Musk y esto que genera que suban las acciones y por qué porque yo supongo que los accionistas saben que Elon Musk está metido en el tema de apropiarse del litio vaya el propio Morales el día de ayer en una conferencia de prensa lo dijo o sea señaló no que fuéramos Musk pero que varios países tienen un interés eterno de apropiarse del litio boliviano yo sigo convencido hay algunos gobiernos tal vez que siempre quieren adueñarse de la materia prima no nos perdona porque el estado industrializa esos recursos naturales para tener esa demanda internacional porque de acá a poco tiempo seguramente el tema energético va a ser importante así como el tema de alimento pues hermana prensa gobiernos y naciones quieren apropiarse de los recursos naturales en particular de la industria del litio y aquí vemos como finalmente parte gran parte del golpe tuvo que ver con esta industria energética bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo